Les voy a mostrar la nueva cara del PRI Bueno, cuando menos este tipo, Luis Adrián Ramírez Ortiz Dice que así es la nueva cara del PRI Déjenme, les muestro de qué estamos hablando Este señor es de Whiskey Lucan Hice una publicación, no se aprecia aquí en esta imagen, ahorita se las muestro Que de verdad es digna de aplausos, cómo no Él se asume como asesor del Ayuntamiento de Whiskey Lucan Y secretario de Organización del Frente Juvenil Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional Dice por aquí que es licenciado en Administración Pública, bla, 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 bla Y dijo lo siguiente Chavos, voy saliendo del primer cuadro de la Ciudad de México La cosa está muy densa Estos hijos de su reputa madre están atentando contra uno de nuestros símbolos como nación Y por una puta idea de preservar los derechos humanos de estas bestias que no merecen vivir El gobierno no puede intervenir como tal Acaban de terminar con una tradición como lo es la celebración del modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho de la UNAM Y hoy, más que nunca, aclamo el regreso de alguien como Don Gustavo Díaz Ordaz No debemos de permitir ni escribir saber pendejo Sentimentalismos estúpidos antes que la preservación de nuestras imágenes como nación Por pendejos que no se identifican con ella Y si este mensaje me acarrea consecuencias políticas, me vale madre Vamos a ver, puto Antes que político, soy mexicano Y por eso no pienso seguir tras la sombra de la hipocresía solidaria Antes que el patriotismo de acción Esto dijo A ver, a ver, a ver Reflexionemos ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo que maten a la gente Sí, sí, porque está pidiendo el regreso de alguien como Gustavo Díaz Ordaz De nuevo Este imbécil PRIista El nuevo rostro del PRI Está pidiendo que se reprima a la gente Está pidiendo que salga el ejército y asesine al pueblo Este es el PRI Este es el PRI El PRI de siempre No debemos Quítale la D ahí, pendejo No debemos permitir Hasta te ayudo, imbécil Sentimentalismos estúpidos Antes que la preservación de nuestras imágenes como nación Por pendejos que no se identifican con ella Y si este mensaje me acarrea consecuencias políticas Me vale madre Antes que político, soy mexicano Y por eso No pienso seguir tras la sombra de la hipocresía solidaria Antes que el patriotismo de acción ¡Guau! Luis Adrián Ramírez Ortiz Eres un hijo de tu puta madre Eso eres Igual que toda la bola de sátrapas Que se ubican en puestecillos Yo creo que por darle el culo al que está más arriba Por culpa de gente como tú Imbécil El país está hecho mierda Eres una vergüenza Pinchasqueroso Ahí les dejo la información compas Para que la compartan Pobre pendejo Saludos Música 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 ¡Gracias!